¿Qué te estás comiendo ahí papi? ¿Qué es eso? Para ver Una pata de pollo Mira cómo se la come ¿Te gusta? Estas son las chupetas ahora de Venezuela Porque un bonbonbon cuesta la luz Entonces uno le da una pata de pollo ¿Te podrás imaginar cómo se va a poner este mostrín? Mira, tira la bendición a tu tío ¡Oz! ¡Oz! ¿Tú tío? Mira, tío, me la como como tú, mira La pata de pollo Maricon, y yo me como esa vaina así, güey Como tú también, lej Mírate ahí en el espejo, mira Ahí se viene a ver aquí en el espejo ¿Viste cómo queda? Tírate una foto comiéndote tu pata de pollo ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!